Hola a todos los amantes de las bebidas refrescantes, el día de hoy les traemos una receta de soba cerezada para preparar en 60 segundos, así que vamos a empezar. Y bueno familia, eso es todo, esa lista tu soba cerezada para disfrutar, es muy refrescante, es deliciosa y es muy fácil de preparar. Gracias.